Estas viendo noticiero Wayne 31 en español, traído a usted por CSFCO y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. Casos de coronavirus en Alabama continúan a escalar. El estado reportó 639 nuevos casos desde ayer. Ahora mismo hay 30,670 casos de coronavirus en el estado y 854 muertes. En la región del corredor del Interestatal 65 hay casi 2,000 casos de coronavirus. El condado de Morgan tiene la mayoría de los casos con 775. El condado de Madison persigue con 727 casos. Hay 8 muertes en la región. Oficiales en el condado de Morgan dicen que los casos en el área han aumentado por 50% desde el viernes. Hay 20 pacientes en el hospital de Decatur Morgan con coronavirus. Oficiales dicen que es responsabilidad de todos de tomar precauciones para prevenir la propagación del virus. El alcalde de Decatur dice que no necesitan una póliza de mascarillas en este momento, pero puede ser que lo consideran en el futuro si casos continúan a aumentar. El alcalde también dice que la póliza va a ser difícil para forzar. Ahora vamos a enfocarnos en el área de Sand Mountain. Hay 1,726 casos de coronavirus. Más de la mitad de esos casos están localizadas en el condado de Marshall, cual tiene 1,140 casos y 9 muertes. Hay un total de 17 muertes en el área. Dos estudiantes de la Escuela Secundaria de ARAP dieron positivo al coronavirus. Los estudiantes eran asintomáticos, pero la escuela suspendió actividades hasta el 6 de julio como precaución. Ahora en el área de los shows hay 1,393 casos de coronavirus. La mayoría está en el condado de Franklin, cual tiene 784 casos y 10 muertes. En total hay 19 muertes en el área. 19 residentes y 20 empleados dieron resultados positivos de coronavirus en un centro de vida asistida en Florence. Tres de los residentes fallecieron del virus. La directora ejecutiva del centro de Florence Nursing and Rehabilitation dice que 5 de los residentes recuperaron del coronavirus. Personas que reciben beneficios de desempleo tienen hasta el 31 de julio para recibir extra fondos del gobierno federal. Los extra 600 dólares semanales vienen del paquete del estímulo. Hoy aprendimos que el estado ha recibido más de 3,000 reclamaciones sobre personas que rechazaron volver al trabajo. El Departamento de Trabajo de Alabama dice que negando de trabajar porque están preocupados del coronavirus no cualifica para beneficios. El FBI no presentará cargos por la horca hallada en el garaje de Bubba Wallace. Autoridades determinaron que el objeto estuvo ahí desde el octubre de 2019. El fiscal federal J-Town dice que nadie podría haber sabido sobre el garaje que había sido asignado a Wallace hasta la última semana. El incidente estaba siendo investigado como un crimen de odio porque Wallace es uno de los pilotos afroamericanos en la NASCAR. Una representante de Alabama va a preguntarle a comisionados del condado de Madison que muevan el movimiento confederado. La representante, Laura Hall, va a tener un evento a las 10 de la mañana en frente del tribunal. Hall dice que la comisión debe perseguir el ejemplo de Rosa Parks y romper la ley que protege a los monumentos. Una organización ya ahorró el dinero para pagar la multa de 25,000 dólares. Mientras tanto, la comisión del condado de Lauderdale dice que el monumento en su tribunal pertenece a la ciudad de Florence. El Consejo Municipal planifica discutir el monumento el 7 de julio. No es claro si van a removerlo. Última noticia. El presidente firmó una nueva orden ejecutiva con más restricciones de visas para migrantes. La orden suspende varios tipos de visados para trabajadores temporales extranjeros. La suspensión va a estar en lugar hasta el fin del año. El presidente justificó la decisión alegando que la orden protege a trabajadores americanos. Un oficial de la administración dice que la restricción prohíberá más de medio millón de trabajos para personas en el país. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a traerte las últimas noticias cada día de lunes a viernes. Y para más información, puedes visitar nuestra página de web, waytv.com. Aquí puede ver algunos de los reportajes disponibles. Incluye el aumento de llamadas de violencia doméstica durante la pandemia. Y una mujer que dice que su esposo está estancado en Japón por límites de viaje.